El tour de la empanada Pincao sobre alas paraguayas 3-7 horas Empanada de carne de soja, berenjena y morrones, tofu, cebolla, choclo y albahaca, espinaca y acelera Todas están 15 mil euros en vez Y lo que me encanta de las empanadas de la pin Que vienen con una salsita que te implementan súper bien cada una de las empanadas Y así comés la empanada, mirá, le pones la salsita Y a fecha, Eusebio Adela y Médicos del Chaco Pastelito de carne, 8.500 La chilena está a 10.500 Súper sabrosa Y con una empanada siempre hay una Pum bien fría ¿A qué? Ya que el auto Mazapán, lilio y corneta breva En el barrio Herrera Panadita de carne 3.500 Chiquita y efectiva Empanadas, camón y queso 7.500 Tres locales distintos, cada uno con sus bondades Las pin, empanadas sin gluten Mazapán, un clásico de barrio Herrera Y tía Techa Presentes desde que tengo memoria Por eso hicimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!